Bienvenidos a este foro convocado en el marco de la edición de Bienal de Arte Pais que hemos convocado con el objetivo de discutir el papel del artista, el curador y las instituciones promotoras del arte y la cultura. A mi se me ha encomendado la hermosa, por no decir difícil, tarea de un poco guiar el foro. Bueno, yo preparé unas palabras que sí quiero poner para colocar como antecedentes para situar el debate. Entonces, bueno, como la mayoría sabe, parte del antecedente que nos tiene aquí en la tarde de hoy es justamente la invitación que hace Plaza Pública a María Vibel y a Juan Pensamiento para que escribieran dos artículos acerca de sus percepciones sobre la curaduría. El primero en publicarse, como saben, fue el de Juan Pensamiento, titulado La soberanía del victimario institucional, que entre otras cosas planteaba que el texto pretendía fungir como una crítica a la práctica de la curaduría en Guatemala y no al concepto de la curaduría en sí. Pocos días después, María Vibel y se escribió su artículo titulado Yo me formé en Guatemala, donde plantea, entre otras ideas, la posibilidad curativa del arte y explícita, siguiendo a Harold Siman, la siguiente afirmación. Quien asume la función del curador de arte, lo que asume es otro rol dentro de la locura que, ya se ha entendido, es el proceso creativo, buscando reconocer su orden, exponer su guía. A ese resultado es a lo que Siman llamaría mitologías personales, llevándolo a comprender la obra como un continuo proceso de relaciones infinitas. Por lo que con este, la curaduría pasa a ser un ejercicio parcial, a la casa y en busca de la visualización de los microsaberes de la sociedad contemporánea a los que es sensible. No exclusivamente, perdón, para consagrar a los artistas, sino a todo el universo simbólico que los conecta y los define dentro de una constelación específica. Más que excluir, conecta el interés personal del curador por ciertos artistas y viceversa. Pero entender algo así, en lugares donde el sistema del arte no está consolidado, molesta, porque los escasos curadores son entendidos como la catapulta hacia los mercados y espacios de exhibición internacionales o la consagración, perdón, de un artista. Y cierro la cita. Estos dos artículos generaron una serie de enconos y debates que se descontextualizaron y sacaron del terreno de las ideas para llevarlo al terreno de la denostación personal, que a su vez dieron lugar a varias piezas de opinión en medios de comunicación, incluido una columna en El Salvador firmada por Elena Salamanca. Más allá de lo desacertado de este enfoque, creo, y en esto soy la voz de algunas personas que a propósito del debate de hoy se han comunicado conmigo, que ha permitido que por fin, entendidos y no entendidos, estemos hoy sentados en esta sala. A propósito de estos antecedentes, me gustaría mucho sentar mi posición, la cual he discutido previamente con las partes. La reunión que nos convoca hoy persigue como fin un debate de ideas. A eso me han convocado y eso he aceptado hacer. Queremos demostrar que contrario a lo que apareció estos días atrás, quienes de alguna forma nos sentimos creadores de piezas artísticas o de ideas, sí podemos debatir, disentir y vivir en esa disidencia. Estas lentes, empañadas y difusas desde las que nos han enseñado a ver el mundo, nos trasladaban la idea de Roña, de si no estás conmigo, estás en mi contra. Y Guatemala y el mundo del arte no necesitan más de eso. Estamos aquí hoy para conversar y para intercambiar puntos de vista, para hacernos más preguntas y probablemente nos vayamos con más preguntas que respuestas o que certezas. Quienes hayan venido a presenciar un ring, sepan en todo caso, que si vamos a seguir apelando a un discurso de la guerra, en todo caso el enemigo está en otro lado. Dicho esto, me gustaría contarles un poco cómo vamos a moderar el foro de hoy. Lo vamos a dividir en dos partes. En un primer momento se van a formular tres preguntas, tanto a Rosina como a Juan. Y bueno, luego de las respuestas vamos a pasar a conversar con Alejandro y con Gabriel, con dos preguntas que también tengo preparadas. Y a partir de ese momento abrimos el debate para que participen todas y todos ustedes. Entonces, desde ya les cuento a los cuatro ponentes que les voy a pedir que sus respuestas traten de hacer sus cintas de cinco a ocho minutos. Yo sé que es complicado con preguntas por ahí que exigen profundidad, pero bueno, nada, de poder ahondar en los temas que queremos abordar el día de hoy. Entonces, pues nada, si estamos... ¿Les parece? Si no les parece, qué pena. Bueno, a ver, Rosina, en este caso la primera pregunta va dirigida a ti. Entendiendo que uno de los principales factores que se desnudan a partir del debate de los días previos es la falta de información sobre la cuadraduría, oficio que Marívi Vélez en este caso explicaba aún en 2009, resultaba para la mayoría inasible y sin un claser claramente definido. Y que tú, hace pocos días decías, eso del oficio es importante porque aprendí a hacer curadoría como se aprende un oficio, donde ensuciarse las manos, tirarse al piso para tensar una pintura, cuidar al artista, acompañarlo en sus ansiedades y dudas, colocar un rótulo. Es tan importante como escribir el texto de sala o responder una entrevista, como la de hoy, por ejemplo, o como la que has contestado. ¿Podrías resumirnos qué es la práctica curatorial? ¿Cómo surge justamente en el contexto de Guatemala? ¿Y qué cambios has visto tú en estos 20 años que se ejerce la práctica curatorial aquí en el país? Bueno, en términos muy generales, porque no solo tenemos poco tiempo, sino que creo que explicar lo que es la curaduría realmente es un trabajo muy complicado, porque de hecho el oficio, yo le llamo oficio, además de profesión, pero en todo caso oficio, es realmente algo muy variable y que en esos 20 años o más que se ha dado en Latinoamérica ha cambiado enormemente. La curaduría básicamente, yo creo que todos de alguna manera sabemos, ya sabemos, tenemos una noción muy general de lo que es, y vamos a precisar con que es, digamos, el curador es la persona que cuida la exposición, es la persona que articula discursos, el que de alguna manera hace una selección de obras para generar ya sea un debate o sobre todo precisar una serie de ideas. Pero esto no a partir de sus propias inquietudes, sino a partir de sus observaciones, de lo que ve en el mundo, de lo que está surgiendo, de las inquietudes de los artistas y de lo que se está produciendo en ese momento, o dependiendo de sus intereses también históricos o sociológicos, en fin, eso es una variable muy grande. ¿Cómo surgió Guatemala? Últimamente a mí me gusta pensar que la curaduría en Guatemala tiene un antecedente que tal vez no es muy claro, pero me voy a atrever a decir algo como tesis. Para mí la curaduría en Guatemala tal vez de manera intuitiva empezó con Danny Sheffer, porque Danny Sheffer no solo fue, digamos, un galerista muy importante, un artista en sí mismo, sino que una persona que empezó a verlas, entender que las exposiciones de arte son formas de mediar ideas, con esa obra que se está exponiendo, con ese grupo de, una colección de obras seleccionadas que entran a un espacio para de alguna manera interpelar al espectador. Como les digo, es algo que no tengo al 100% definido, me gustaría preguntar, digamos, a las personas que fueron cercanas a Danny, pero por algunos elementos que han aparecido, recortes de prensa, formas en las que él se expresaba sobre el espacio de la exposición, me parece que es un antecedente importante que hay que ponerle atención. Luego, la curaduría en Guatemala empieza a partir de un proyecto curatorial que se llamó Triangular, se llevó a cabo en 1994, es una exposición que fue muy curiosa, en los años 90 se hacían estos proyectos que se llamaban proyectos transculturales, y en este caso es un proyecto en el que reúnen artistas de Suecia, de Guatemala y de México. De Suecia y Guatemala habían curadores, es decir, personas que van a mediar la exposición y van a hablar con los artistas, los seleccionan, seleccionan los artistas. Pero en Guatemala no había curador, no existía ni siquiera la palabra, o sea, no se manejaba el concepto. Y con el grupo de mexicanos, el curador que viene es Olivia de Broda, que para mí es un, realmente es un ancla, es uno de los grandes padres de la curaduría en Latinoamérica. Y bueno, para mí fue un privilegio poder acercarme a él, realmente era un pipazo con el que me puedo acercar y le digo, bueno, tú me tienes que explicar de qué se trata esta carácter. Porque yo sabía que esa cosa me interesaba, algo me estaba llamando, porque era desde el lado, digamos, de la parte de las ideas, era algo que me estaba llamando la atención. Mi formación académica fue muy, muy mala, muy mala. O sea, yo estuve en esta, en Humanidades, hay una cátedra, hay una escuela de arte, que si ahorita realmente no responde a lo que uno quisiera, la verdad, en términos de pensamiento, en esa época, estamos hablando de los años 80, era fatal. Pero esa era nuestra escuela, era nuestra, de lo que nos podíamos aferrar. Y viene Olivia, me explica, y fue tan emocionante conversar con él y que me explicara, tener como esa información de primera mano, y sobre todo de primera mano, porque todo lo que se estaba gestando en Latinoamérica a nivel curaduría en ese momento era increíble, era realmente fascinante. Y entonces fue tan oportuna esa conversación, se supone que yo lo iba a entrevistar, que iba a grabar, y luego escribir una entrevista, pero para mí fue tan choqueante el asunto, que hasta se me olvidó conectar la grabadora. Entonces, te puedes imaginar el nivel de despiste, que estaba fascinado con lo que el tipo me decía. Pero a partir de entonces, de alguna manera yo asumí, decir, eso es lo que yo quiero hacer. Porque no era ser crítico de arte. El crítico de arte para mí tenía como, de alguna manera, como un peso académico muy grande, con el cual yo realmente no me sentía bien, me sentía muy insegura. Pero en ese momento, bueno, dije, por ahí puedo ir. Pero además había tenido como la relación y la experiencia con la Galería Imaginaria, que de manera muy intuitiva se estaban dando ciertos acercamientos a lo que podía llamarse en ese momento curaduría, en la forma en que estábamos haciendo exposiciones, en la forma de abordar el arte, etc. Entonces, a partir de ahí, bueno, me empeciné en llamarme a mi misma curadora. Y lo interesante es que en ese momento yo participé y me invitaron a organizar, no jurar, organizar una exposición en el Museo de Arte Moderno, en una serie de exposiciones que trataban de rescatar no solo el espacio, sino hacer como revisiones del arte de épocas distintas. Y a mí, pues en ese momento yo era muy joven, me tocó realmente la exposición más complicada, porque a Roberto Cabrera le tocó de, digamos, de principio del siglo XX hasta más o menos los años 30, Roberto Díaz Castillo de los 30 a los 70, y a mí de los 80 hasta, digamos, en ese momento lo que era actualidad. Y era más complicado porque estaba trabajando con artistas vivos, es decir, llamadas por teléfono, que por qué no, que no sé qué, que los reclamos y sobre todo sentir por primera vez el reclamo de el ser curador. ¿Qué era eso de ser curador? Y era algo que estábamos viviendo muchos de los que nos estábamos dedicando a eso. Entonces ahora es interesante como no solo retomar el tema, sino que ver de alguna manera que las mismas cuestionantes tienen vigencia, las mismas dudas, los mismos reclamos, y sobre todo como esa parte de confusión, diría yo. Que igual, a mí, al final de esto hay que hablar, pero además creo que también la misma confusión de lo que es ser curadores, porque, como te decía, es algo que siempre está en constante cambio. Los curadores para mí son más reflejo de lo que está pasando, lo que están haciendo los artistas, y por lo mismo, el arte cambia tan rápido que el mismo curador tiene que cambiar. Está cambiando constantemente. La profesión es realmente no flexible, sino realmente algo que entra, digamos, entre esos discursos de la posmodernidad y esa especie de melange, donde no solo tienes que ser alguien que sabe de museografía, tirarte al suelo para pintar una pared, o subirte a una escalera de varios metros, sino que realmente saber un poco de lo que está pasando e intentar teorizar. Entonces, me voy a ir con la primera pregunta para ti, Juan. A partir justamente de lo que Rosina comentaba, y del contenido de tu texto, en parte, digamos, de tu texto, tú planteas algunas críticas, algunas las traigo a colación, por ejemplo, que el curador y el artista caen presos de una sinergia perversa, donde no pueden sustituir el uno sin el otro, que el curador traduce... Puede, puede caer, ¿no? Sí, perdón, puede. Que el curador traduce las obras desde visiones hegemónicas y de poder, y desde allí no deja pasar nada que no sea contemporáneo, entre comillas. Pero bueno, finalmente, más allá de lo que tú planteas en el artículo, me gustaría que nos contaras cuáles son los principales ejes de tu crítica sobre el quehacer curatorial en Guatemala, y si podés a eso agregarle, ¿cómo crees tú que se producen los diálogos en el arte? Ok, ¿me escuchan sin micrófono? No, pero no. Ok, ok, bueno. Bueno, pues en realidad yo parto de la idea, obviamente el texto versa sobre la curaduría y en parte sobre el arte, pero en realidad a mí me tocó el denuesto del curador. Hubo críticas diciendo que yo no había atacado las raíces de una bienal y las cuestiones sociales del arte, pero pues esa no era la asignación que acepté gustoso. Era un denuesto del curador, y como yo no estoy en contra de la figura del curador, creo que en este momento, 2014, entonces sería bastante idiota. Pues entonces me tiré a lo que yo considero que son falencias prácticas en el quehacer de los curadores guatemaltecos. Obviamente esa también es una generalización grande, pero pues en algún momento hay que generalizar y ya luego se lleva descartando cada quien en lo personal. Pero en realidad a mí lo que me interesaba más en ese sentido, más que entrarle a la historia de la curaduría o hacer algo muy preciso con respecto al arte, aunque obviamente traté, era tratar de revelar el asunto de la crítica, la posibilidad de crítica, a las estructuras jerárquicas como una herramienta de la democracia. Yo creo que la mayor parte de los que estaremos acá, si no es que todos, creemos en la democracia y apoyamos la democracia. Y entonces, a partir de ahí, debía haber surgido un diálogo y el diálogo también es una herramienta de la democracia. Y bueno, de todo eso podemos hablar. Yo, en todo caso, también me siento apoyado, pese a que probablemente otros no estén de acuerdo. En las cosas que puse, pueden estar uno de acuerdo con el texto. Pues el texto está publicado en plaza pública, lo pueden ver cuando quieran. Algunos, incluso artistas y curadores, dijeron que no les había interesado terminar de leerlo. Lo que yo también creo que es, pues más allá de que tengan que leer mi texto, creo que es también un poco de trabe a esta cuestión de las estructuras democráticas. Porque está en contra de un texto que no terminamos de leer. Y eso creo que también es un asunto bastante guatemalteco. Yo no estoy tampoco aquí tratando de hacer ataques personales, aunque obviamente hay referencias y alusiones personales que son inevitables. Pero creo que tenemos que aceptar que todos, como guatemaltecos, tenemos algo metido en nuestro ADN que nos hace responder de formas en que no quisiéramos. Desde con actitudes dictatoriales hasta violentas. Y entonces, yo también creo que otro punto importantísimo que quisiera tocar hoy, si no da tiempo de otra cosa, yo prefiero irme mejor a este, que es el asunto de la transparencia en la selección de participantes, no solo de la Bienal, sino que también dentro de las estructuras de una democracia. Es decir, la transparencia como una herramienta democrática y como una exigencia democrática, de todas formas. Y bueno, entrándole un poquito a la pregunta original que me decías, que ya me desvié, el asunto es que también yo me sentí apoyado por el texto de Virginia Pérez Ratón, creo que el mío no pelea con el tallar. Yo lo que estoy haciendo son preguntas más que afirmaciones, aunque obviamente tal vez ese tipo de preguntas puedan causar incomodidad, tal vez porque nunca nos las hemos hecho, tal vez porque sí nos las hemos hecho y no queríamos que alguien más las hiciera. Pues bueno, creo que si no, esto no es para que lo respondan ahorita, es para que tal vez nos las llevemos. Sería muy triste que este fuera el primer debate y que yo tuviera que estar en todos y que Rosina tuviera que estar en todos. Yo creo que esto también al final de cuentas es un campo en el que participamos muchas personas. Hay un mainstream, hay una periferia, todas las personas podemos dialogar. Creo que al final de cuentas de eso se trata y al final de cuentas somos parte de una democracia. Por mucho que esto sea un mundito pequeñito de arte, pues somos parte de una democracia que todos tratamos de imponer. Y bueno, yo los dejaría con las preguntas que hace Virginia Pérez Ratón en su ensayo de cómo ser curadora y no morir en el intento. Porque creo que van en línea con lo que yo decía. Ella decía, existe por otro lado una actitud en nuestros países frente a la responsabilidad de un curador en algún evento importante, sobre todo si es internacional. Es preciso que ese curador cumpla con las expectativas. Pero las expectativas de quiénes? Esa es una pregunta que creo que es importante. Que su selección represente adecuadamente al país de origen. ¿En qué sentido? Beneficiándolo aunque no lo merezca. Y además seleccionar artistas significativos. ¿Significativos para quién? Que también sean representativos. ¿Representativos de qué? Yo creo que esas son preguntas muy importantes que se deberán ir respondiendo a lo largo porque en realidad creo que no es que yo no las sepa simplemente. Creo que no son cosas claras. Yo mucho de lo que puse en mi texto también obviamente mi texto es personal y yo lo suscribo completamente. Pero son cuestiones que hemos venido platicando con muchas personas a lo largo no solo de semanas o meses sino de años. Y entonces por ejemplo en el mismo texto de Virginia Pérez Ratón sí reconoce al curador como una figura de poder. Creo que sería tonto no hacerlo. Y yo le agrego que es una figura de poder por lo general en la práctica de acá vertical. Creo que no se esté luchando contra eso pero en realidad así es como se ha percibido. Y además también Virginia Pérez dice que en Centroamérica pues ha sido en los curadores quienes se han trasladado a encargarse de la historia del arte centroamericano y también yo en mi texto preguntaba pues ¿dónde está eso? Y también dice que ellos pueden caer en el error de tener la facultad para no ser inclusivos. También yo creo que esa es una cuestión que tenemos que atacar que yo también pretendía poner en mi texto. Bueno, lo puse en mi texto. Ni siquiera inclusivos en apariencia de hecho porque hace la distinción entre ser inclusivos y ser aparentemente inclusivos. Y bueno, también reconoce como bien decías tú la posibilidad de que la curadoría acá porque tiene tantas cosas que hacer juntas que roce en su relación con el artista en los límites de la interferencia. Acepta obviamente la verticalidad con respecto a otros centros. Por lo general estamos supeditados a la hegemonía como en casi todo también en el mundo del arte. Entonces creo que esas son preguntas que pueden quedar bien ahí. Otra que yo le agregaría que también está en mi texto es el problema de la comunicación con el público. ¿Qué tanto le interesa a las instituciones del arte efectivamente comunicarse con el público? Porque yo creo que si es un elemento importante la Bienal y la Fundación Pais en todo caso tienen dentro de sus postulados el hecho de ser instituciones que promueven el arte en Guatemala y de comunicación con los guatemaltecos. Y creo que también esa cuestión está deficiente. Pareciera la primera crítica que yo hice a la convocatoria de la Bienal que todavía se mantiene es el hecho del texto que parecía bueno no pareciera es en realidad bueno a mí me parece pretencioso pero en todo caso es críptico y eso también hay que darle un par de leídas para poder captar las ideas entonces ¿cómo hacemos para comunicarnos en eso con el público? ¿Qué sabemos en realidad las falencias educativas críticas que el público tiene en Guatemala? Y entonces pareciera que la curaduría específicamente de esta Bienal estuvo más preocupada en obligar al espectador a elevarse a su nivel intelectual académico que en tratar de acercarse y ustedes entre comillas lo de arriba y abajo solamente para ilustrarlo mejor que en acercarse ellos al público obviamente no tampoco se trata de llegar y poner el chavo del ocho en las televisiones para que todos estén felices pero creo que sí es una cuestión de querer dialogar con una persona y eso es algo que yo no encontré Bueno por ello si ahora incluís en la pregunta si surge alguna reacción a partir de lo que Juan proponía como preguntas yo justamente quería tenía seleccionada como segunda pregunta y tú lo acabas de mencionar Juan que justamente uno de los ejes de la crítica se refiere en algún sentido a la falta de claridad o no información sobre los mecanismos de selección de obras y artistas que se realizan en el marco de un proceso curatorial entonces la pregunta concreta es justamente si tú nos puedes comentar cuáles son esos criterios o metodología o en base a qué se toman las decisiones de quiénes entran y quiénes no si yo creo que precisamente por eso se creó el debate porque no es un asunto de consenso sino de realmente de entender cómo funciona la curaduría y cuáles son sus herramientas la curaduría precisamente cuando se hace un proyecto como una bienal es eso es un proyecto no es un concurso un concurso parte sí es realmente un espacio muy democrático porque absolutamente todas las personas pueden enviar una solicitud de participar y luego pues habrá un curado que tendrá que ser bastante objetivo o discutir en una misma mesa sobre una misma mesa a quién se le va a dar ese premio pero en el caso de la curaduría que es otra cosa tiene que ver con esta idea de formar un proyecto un poco como a partir de cuáles son los intereses de ese grupo curatorial cuáles son el producto de sus observaciones sobre ese panorama artístico que le interesa y el criterio viene a partir de qué considera el curador o el grupo curatorial que son los elementos o los temas relevantes de la época y que deben de alguna manera ser llevados a esa exposición que se llama bienal es totalmente distinto en Guatemala yo siento que sí estamos como muy apegados o la percepción que tenemos sobre estas cosas es que que son excluyentes y sí uno quisiera que estuviera todo el mundo pero para ese todo el mundo yo creo que también han existido espacios muy valiosos pero en este caso sí tenemos que tomar en cuenta que es una bienal y que va a funcionar de manera muy distinta y de hecho por eso se da cada dos años no se da digamos cada seis meses sino que son proyectos eventuales son proyectos temporales que donde se suman muchísimas energías para sacar realmente las cosas más interesantes y más importantes y eso sucede no solo en Guatemala sino en todo el mundo estos proyectos de nada servirían si digamos por ejemplo no quiero ser ni grandilocuente pero digamos un alienal como Mercosur que es lo que hace es hace estos grandes proyectos teóricos y trata de llevarlos de alguna manera mediarlos con el público con el espectador medio uno quisiera hacer que en sus manos estuvieran todas las posibilidades de llegar a muchísima más gente mucho más público y algunos proyectos son más afortunados que otros yo no quiero decir que esta bienal es extraordinaria que cumplió todos los objetivos y que llegamos absolutamente todo el público porque no es cierto hay grandes lagunas hay todavía como deficiencias que debemos de mejorar o que deberán mejorar la misma fundación pero creo que si hubo intentos muy valiosos por primera vez se hizo un proyecto de mediación educativa que a mi me gustaría tengo mucha curiosidad para ver al final de la bienal cuáles van a ser los resultados por otro lado siento que también cuando se habla de estos grandes proyectos siempre se le tiene como un gran miedo en el sentido de que como es digamos un grupo un grupo de cuatro personas las que están decidiendo no sabemos cómo entrar cómo ser parte de esto pero realmente al final todos podemos ser parte de lo mismo visitando las exposiciones no recuerdo quién era el que comentaba o decía bueno para qué traer a Chevy Rosado Seijo desde Puerto Rico para que haga una una rampa para patinetos eso no es arte pero preguntémonos quién se acercó a Chevy Rosado Seijo a preguntarle por qué es arte por qué él lo define como arte y creo que son esas grandes oportunidades que de alguna manera tenemos que desarrollar la curiosidad acercarnos realmente a esos artistas que por algo vienen a estos a nuestros países en ese intercambio podemos enterarnos por qué el arte está llamando a esa a esa a esa rampa por qué le están diciendo arte para mí es francamente una obra fantástica porque está definiendo nuevas formas de hablar de arte donde esa rampa realmente no es la obra llamada tradicionalmente de arte sino que es algo que activa activa una gran digamos todas las relaciones humanas que puedan vincularse en torno a la rampa o sea el enfoque ya no está en la producción de objetos artísticos pinturas esculturas sino que realmente está enfocándose a todas estas formas de relación y de hecho hay todo movimiento hay toda una forma de nuevo pensamiento que se llama estéticas relacionales en fin creo que de eso se trata como de poner sobre la mesa estos proyectos es un poco a mí me gusta mucho a veces porque explica mucho no hacer una comparación de sinónimos o hacer digamos que son exactos pero digamos en el caso editorial a veces hay muchas cosas en común los editores también trabajan proyectos editoriales escogen a los escritores que quieren que estén en una antología porque al reunir a ese grupo de escritores el libro va a tener fuerza va a a llevar de alguna manera el panorama que a ese editor le interesa no sé si me queda el tiempo para responder un poquito más me gustaría tocar este tema de la hegemonía dos minutos rápidamente a ver voy a ser sincera a mí de verdad a veces me gustaría ser hegemónica y me gustaría ser hegemónica porque de verdad este país necesita tantas cosas que a mí me gustaría tener ese poder de decidir bueno estos recursos van para acá estos recursos con esto vamos a hacer una escuela de arte tenemos tantas carencias que de verdad que me gustaría tener ese ese poder de decidir dónde van los recursos ahora que Juan mencionaba a Virginia Pérez Ratón Virginia tenía la peculiaridad de ser una persona que sí no sólo tenía el poder como curadora sino que realmente era una persona que en la sociedad didáctica ella era de Costa Rica sí tenía una posibilidad de incidir sobre esa sociedad ella era de las que podía sentarse a tomar el té con el ministro con el presidente con el no sé quién era una persona realmente increíble porque tenía ese poder esa vinculación la tenía inmediatamente y encima era curadora tenía esa otra como posición de poder como hablar y discutir con los artistas pero realmente muchas de las cosas que ella logró era por eso digamos que conciliaba esa especie de ambivalencia en mi caso yo soy una persona que digamos empecé desde abajo como les decía a tener esa universidad realmente muy mala pero que en base de insistir a base de ser realmente una gran necedad pues bueno siento que estoy haciendo cosas que me interesan a las que me dedico y digamos en el lapso del Centro Cultural de España que tuve recursos y el espacio para hacer cosas lo aproveché pero lo aproveché de buena manera y creo que por lo menos se abrió un espacio que así hacía falta para el arte cultural Juan yo quisiera retomar tu inquietud que lo planteaste en el texto y lo planteas lo planteas nuevamente hoy sobre todo a partir de esto que dice Rocina uno intento no intento resumir pero efectivamente cuando cuando tú respondes planteas como justamente que uno de los criterios es que haya una propuesta vinculada a temas relevantes de la época y que a su vez intento leer estén vinculados a cierto proyecto teórico como podría ser en este caso Burrió y sus estéticas relacionales pienso ¿verdad? entonces a partir de eso Juan ¿tú qué pensás respecto de pues esa metodología o ese criterio que define el ingreso de ciertos temas y ciertos artísticos? pues yo creo que y este es un punto perdón este es un punto de los más espinosos pero creo que hay que tocarlo para empezar sí tengo que decirlo no que escribí ese texto porque estoy envidioso de no haber entrado a la bienal o sea muchos de ustedes habrán escuchado muchas veces ahí se fue en pensamiento todo lo critica es verdad yo no tengo envidia de los diputados por ser diputados y los critico yo no tengo envidia de la vicepresidenta por ser vicepresidente la critico yo no tengo envidia de Emilio Mendes por ser Emilio Mendes y por eso lo critico yo mandé una aplicación en la bienal con otras cuestiones por otras cuestiones que ahorita no voy a hablar porque no viene al caso la mandada es tiempo además y este pues bueno ese es el caso estoy criticando esto porque creo que hay un punto que es válido de criticar y no por alguna otra cuestión habiendo salido de eso entonces creo que voy a entrar al asunto de la transparencia como herramienta democrática y entonces creo que es importante decir y recordar que las sociedades perciben a la transparencia como una herramienta como un valor deseable como un valor que se aprecia ¿por qué? porque la transparencia nos asegura que en los procesos administrativos judiciales legislativos culturales incluso no haya personas que sean privilegiadas por el solo hecho de tener relación con quien toman las decisiones eso es la transparencia yo creo que acá ninguno nos atreveríamos a decir que estamos en contra de la transparencia en una democracia entonces la transparencia no solo es apreciada es buscada y no solo es buscada procura que las leyes la garanticen y por lo tanto hay normas que atienden a la transparencia por ejemplo implosor en Guatemala puedo decir varios ejemplos por ejemplo la ley de contrataciones del estado prohíbe que los parientes cercanos de algunos funcionarios públicos puedan ser asignados con contratos precisamente para que no se pueda pensar que hay un privilegio simplemente porque es útil ¿sí? por ejemplo cuando un juez recibe un juicio y resulta que es su hermana o su mamá el juez tiene la obligación de decir yo esto no lo conozco porque no puedo ser objetivo ¿sí? y si él no lo hace alguien más tiene la facultad de decirle el juez no debe conocer eso porque yo sé que tiene una relación personal con la persona y por lo tanto no estamos garantizando la imparcialidad por ejemplo también en nuestra constitución existe el proceso para seleccionar ciertos puestos públicos en vez de que el presidente diga a dedo quién debe ser hay entidades que forman una comisión de postulación se postula y a partir de ahí se hace la selección como en la práctica vimos que eso no funcionaba entonces hace un par de años varias representantes de la sociedad civil de la cual formamos parte dijeron que había que hacer una ley de comisiones de postulación en donde hubieran criterios válidos para la selección ¿por qué? porque a las sociedades les importa la transparencia en un concurso literario por ejemplo la transparencia es tan importante que se procura que todo se haga con seudónimo implica cerrado yo fui juez el año pasado del concurso Mario Monteforte de cuento y efectivamente yo no supe quién era el que había ganado sino hasta que el texto estaba seleccionado y en los concursos de Pepsi de destapa una botella y a ver qué te sale están normas claras por lo general en todas partes en donde dice que los parientes de los empleados de la empresa por ejemplo no pueden participar entonces son muchos ejemplos pero es para recalcar que la transparencia es un valor muy importante dentro de las sociedades democráticas y sin embargo a mí me parece bastante curioso como en el microcosmos del arte guatemalteco la transparencia pareciera no ser un valor importante ¿sí? ¿y por qué digo que esto pareciera no ser un valor importante? pues para empezar bueno ¿cuántos guatemaltecos somos casi 15 millones? ¿cuántos de esos 15 millones tendrán intereses en el arte? reduzcámoslo toneladas reduzcámoslo a 5 mil personas dentro de de todas las diferentes disciplinas artísticas ¿sí? ¿por qué? porque ahora la bienal también acepta otras disciplinas artísticas o algunas personas que no sean de disciplinas artísticas más tradicionales para una bienal entonces esta bienal tiene 49 personas ¿sí? dentro de ellas ¿cuántos de esos son guatemaltecos Rosina? 41 menos son 41 menos 10 ¿verdad? 31 bueno gracias pues 39 de esos son guatemaltecos y de esos 39 guatemaltecos solo de ojo yo vi que al menos 15 o 16 son amigos de los curadores lo cual está bien o sea no estoy hablando de los artistas ni de su talento ese no lo estoy negando no creo que eso sea un asunto importante ¿perdón? no creo que eso sea un asunto importante en ningún momento yo he negado el talento que pueden tener pero de la misma forma en que una carretera o un puente pueden estar divinamente hechos y durar para toda la vida es cuestionable que ese proyecto lo haya hecho el mejor amigo del ministro entonces por ahí es donde yo creo que la transparencia no pareciera un valor importante y bueno y fui traté de ser conservador en esa idea de que 15 o 16 eran amigos de los curadores porque pues a otros no los conozco y no sé si son o no son pero en todo caso sí podemos irnos por ese lado y entonces yo creo que ahí hay algo que podríamos por lo menos sospechar que es falta de transparencia entonces por ejemplo Ana Vela a quien respeto pero esta semana con todo el relajo bajo un post de Julio Serrano público por supuesto eso no comimos indica que culpa tiene ella de que sus amigos sean tan talentosos y tiene razón y sin embargo si eso lo ponemos en palabras de la vicepresidenta o de la ministra realmente estaríamos absolutamente escandalizados de decir o de que la vicepresidenta dijera y que culpa tengo yo de ser amiga de los mejores constructores de Guatemala entonces creo que por ahí va la idea de la transparencia luego perdón Rosina solo termino luego también Julio a quien respeto muchísimo lo admiro como persona íntegra que es y como escritor además así que espero que él no se tome a mal el que lo use como ejemplo pero precisamente por la persona íntegra que es Julio en el post que escribió el martes muy grande donde me etiquetó él comentaba que Pablo es de sus mejores amigos seguro de cual y además decía que él como no es un artista de la parte visual tuvo muchísima guía de los curadores y se los agradecía los curadores yo no dudo de sus capacidades para nada o sea que no va por ahí tampoco la cuestión pero entonces Julio es un artista seleccionado para la bienal pese a no ser alguien que tenga un antecedente de artista visual y perfecto que bueno que estén metiendo letras porque todas las disciplinas del arte deberían poder estar representadas acá pero sin embargo una de las pocas personas que no son del background visual sino que es de las letras y es seleccionado quien sabe bajo qué criterios es el mejor amigo de uno de los curadores también eso creo que si pasara en otro ámbito diríamos puchica no me gusta y luego por ejemplo también casi todos los artistas de la bienal están dirigidos a la disciplina del arte contemporáneo en abstracto la mayoría y entonces está alguien a quien admiro muchísimo yo quisiera una obra suya por el último dinero que es Moisés Barrios y entonces también Moisés Barrios está seleccionado en la bienal siendo uno de los poquísimos artistas de ahí que tiene un background digamos más moderno él es principalmente un pintor la selección se hizo con base en gente todos mandábamos unas obras anteriores y sin embargo aunque hayan más otro de los pocos artistas que no se dedican al arte abstracto contemporáneo es esposo de una de las curadoras con todo el respeto que le tengo si eso pasara en otros ámbitos no dudaríamos momento alguno de hablar de corrupción o hablar de tráfico de influencias o de hablar del nepotismo yo sé que suena feo yo sé que estamos aquí enfrente de todos pero no estoy tratando de hacerlo como atacar y estoy seguro como les decía al principio que los guatemaltecos tenemos en nuestro ADN esas cosas que no queremos reconocer y tal vez ni siquiera es inconsciente y también le doy el beneficio de la duda a los curadores en el sentido de que han pasado tanto tiempo en un círculo tan pequeño que tal vez el sentido de autocrítica ya no está por ese lado pero por eso es que hay que debatir ¿por qué? porque es verdad 16 de los artistas de la Bienal de este año son amigos de los curadores y eso otro que estoy diciendo también es verdad y eso no lo pueden negar y aunque si hay abierto un poco más este año que si fue así se le dio oportunidad a 15 personas pero no vamos a presumir de que le dimos oportunidad a 15 personas cuando otras de las 15 no podemos hablar de absoluta transparencia hay herramientas democráticas para eso entonces yo no sé a riesgo de sonar bastante presuncioso se me fue la palabra es tan nervioso yo diría que la Bienal se podría resolver muy fácil se podría resolver con que haya un comité de selección y un comité curatorial como figuras distintas entonces podría ser rotativo si quieren podría ser rotativo alguien que seleccione y los curadores podrían siempre hacer los mismos y no importa que curen a sus amigos porque lo seleccionó otra persona de nuevo esto puede ser una idea tonta ya le vi la carnavela pero estamos hablando únicamente de cómo podemos pensar en herramientas que garantizan la transparencia porque como les digo esto que les estoy diciendo no suena transparente pudo haber sido hecho con las mejores intenciones pero no suena transparente no sé si vieron este video que está circulando ahora de John Oliver el comediante inglés que está hablando un poco del mundial y él dice lo compara con el sausage principle el principio de la salchicha a todos nos encanta la salchicha pero preferimos no saber cómo está hecha y yo creo que eso pasa mucho con la bienal o sea a todos les encanta la bienal todos los que me han atacado esta semana han hablado de la belleza de las obras de los artistas y del buen trabajo que hicieron los curadores y eso por ahora no sea verdad yo nunca lo he negado pusieron muchísimas palabras en mi boca pero yo estoy hablando de los mecanismos de selección que no están demarcados y nunca lo han estado y creo que ya es hora de que lo estén porque vivimos en una sociedad democrática y el arte al final de cuentas también es parte de las herramientas de concientización democrática y aquí no pareciera que en realidad haya accesos abiertos sea con buenas o malas intenciones estos ejemplos que puse son bastante puntuales y creo que de nuevo pasémoslos a un ámbito político si eso pasara en un ministerio en la municipalidad todos estaríamos hablando de corrupción y de falta de transparencia así que ese es mi punto yo quiero agregar a la respuesta quizás una pregunta y es ¿cuáles fueron las principales preocupaciones del comité curatorial de la Bienal? porque quizás de esa forma se explique un poco o se pueda dar respuesta a lo que está preguntando Juan ¿alrededor de qué se evaluó por ejemplo de qué preocupación? bueno mira insisto una Bienal no es un concurso una Bienal es un proyecto o sea es como que te digan por ejemplo Alejandro es arquitecto le dicen bueno queremos que hagas un proyecto y Alejandro determina ese proyecto en base al terreno los recursos como una cantidad de información que tiene para desarrollar ese proyecto pero al final es un proyecto personal es un poco un proyecto curatorial funciona de la misma manera no se le va a normar porque es eso es un grupo de personas que se sientan a debatir que se sientan a pensar el arte y en este caso el arte contemporáneo lo que está sucediendo en este momento lo que está pasando en el ámbito artístico y esa creo que es su función esa es la parte más interesante respondiendo a Juan solo hago el comentario de que yo creo que lo que se está diciendo es muy peligroso es decir si una editorial como Catafixia tuviera que sacar un enunciado en el diario Centroamérica para publicar su próximo libro y tuviera que estar como regido por una cantidad de leyes ¿dónde está esa parte que tanto nos interesa llamada libertad en el arte libertad en la expresión libertad en las ideas? ¿dónde está eso? ¿dónde quedaría eso si todo lo tuviéramos que normar? yo creo que sería mucho más peligroso porque al final pues si todos estos espacios de conversación de diálogo y estos proyectos correrían el riesgo de también ser muy corruptos ¿no? este yo creo que precisamente para mí la Bienal es la idea Bienal ya es un formato bastante decadente hago la crítica porque yo creo que actualmente ya no está respondiendo ese formato Bienal ya no está respondiendo a las formas artísticas que se están dando en Guatemala y en cualquier parte del mundo pero se mantiene como formato porque aún hay digamos como cierta comprensión inmediata de lo que se quiere en muchos casos las Bienales legitiman a los países a los grupos de artistas hay muchas cosas pero viéndolo en términos de actualidad viéndolo en términos de respuesta de lo que quieren los artistas realmente ya no está funcionando y eso es una crítica que yo hago y que sostengo que sería también muy buen momento como de revisar esos formatos y pensar un poco más allá arriesgarnos a pensar un poco más allá de lo que se ha hecho hasta ahora esta Bienal tiene 38 años yo creo que pues con sus altos y sus bajos es digamos de los pocos eventos artísticos que ha sido consecuente en el dar seguimiento no ha fallado digamos no falló durante la época de la guerra yo me acuerdo cuando empecé a ver la Bienal en el 78 era un espacio interesante porque era lo único que había era lo único que había que llegó a ser en determinado momento una cosa con muchas complicaciones con muchas problemáticas lo llegó a ser y creo que en algún punto los mismos artistas fueron los que determinaron la necesidad de cambios y ese cambio sucedió hace cuatro ediciones atrás cuando se invitó al primer curador fue un gran paso y hasta ahora digamos ese primer avance gran avance creo que empieza a dar frutos todavía falta muchísimo y como les digo yo creo que sí también sería un buen momento de revisar ese formato y ver qué otras posibilidades de trabajo hay vuelvo a insistir es un proyecto por eso responde digamos a esta idea de invitar a un curador jefe y ese curador jefe son personas reconocidas son intelectuales que vienen con inquietudes que vienen a dialogar con personas del ámbito local y se producen conversaciones realmente interesantes porque yo creo que la transparencia viene no digamos de una metodología de cómo se aplica o cómo se convoca etcétera sino viene precisamente de en la medida de nuestra honestidad está respondiendo a lo que está sucediendo lo que está sucediendo en el arte no podemos abarcarlo todo porque eso es imposible pero sí creo que hay un buen acercamiento y sobre todo a mí me parece que a través de las exposiciones que están ahorita sí se hace como una revisión importante de ciertos temas las exposiciones se corren riesgos están muy bien montadas y sobre todo de manera muy compenetrada con lo que los artistas quieren decir quizás quizás en el marco de esta tercera pregunta que bueno ya es la última de esta primera parte sí me gustaría que nos pudieras contar tú afirmas que efectivamente el iconoto bienal comienza a no estar vigente y que justamente esta no vigencia tiene que ver con las preocupaciones de los propios artistas quizás nos pudieras como complementar o argumentar un poco en términos de bueno cuáles son o cuáles están siendo esas preocupaciones de los artistas y en todo caso porque luego lo voy a matizar Juan tú planteas que sos un artista desde la periferia entonces luego te voy a formular en todo caso desde la periferia cuáles son esas preocupaciones me gustaría Rosina que en todo caso tú nos contaras bueno de lo que tú conoces y de lo que se ha debatido en la bienal cuáles son esas preocupaciones gracias